¡Fuerte lo de la U, no! Se cayó feo hoy día a la U, Horacio. De la U encaraba esa recta que era Universitario-Cristal, Universitario-Huancayo, más allá de ser visitante con Cristal en Lima. Y este partido diciendo, si sumo nueve, me meto a la pelea. Sumo dos de los nueve y termina con esta actuación decepcionante, ¿no? Y de local, ¿no? Vallejo fue muy superior el día de hoy a la U. Se está viendo mucho desde el demérito de lo que hizo el equipo Crema el día de hoy, a partir de no tener una respuesta, de no tener una lectura, para poder darle vuelta a algo que parecía que estaba muy mal en el inicio, ¿no? De repente no iba a terminar de la manera como sucedió, pero se veía que estaba incómodo el equipo de la U, incómodo el equipo de Córdoba, y se veía, por el contrario, el equipo de Chemo muy cómodo sobre el terreno de juegos, sabiendo exactamente qué es lo que tenía que hacer. Y al final, un 4-0 que termina, creo, lapiando las opciones de la U en esta apertura. Creció mucho Vallejo de las últimas veces que había venido. Wally, Alianza ganaba 2-0, parecía todo resuelto, y se cayó en siete minutos. ¿Ya le ha pasado? ¿Por qué se repite esto de no poder sostener el resultado? Sí, yo creo que no le resultaron los cambios, ¿no? Hizo los malos cambios, y eso fue lo que llevó a que Alianza pierda dos puntos. Teniendo el partido, creo que era más para el tercero que para el empate. Pero bueno, creo que, cuando lo repetí, los cambios no le favorecieron el día viernes, y Alianza, pues, de nuevo cayó en lo que es no ganar un partido. Se vio raro ver a Pepe gritar tan fuerte luego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay la presión del técnico, ¿no? Sí, porque creo que él... Hay tres, cuatro técnicos que están alternándose hoteles en Trujillo. No saben cómo están caminando, pero si he visto, he visto a dos. Ah, se juntan a comer entre ellos. No, pero yo conversé con un amigo allá en Trujillo, y no hay nada de eso, que Pepe está bien ahí. Entonces, creo que la tensión es que viene por fuera, ¿no? Pero con Alianza, yo creo que Pepe no pensó que Manu iba a empatar. Pero bueno, cometió errores a Alianza y le costó el empate. Aldo, ¿cómo se sale de una racha como en la que ha entrado Palacios, el delantero de Cristal? Con la presión, además, ahora de tener que ser el nueve. Porque hoy falló todo lo que tuvo por delante, incluso un penal, ¿no? Y venía bien él, además, el técnico había mencionado, había hablado de él bien, que podría ser el sucesor de Herrera y todo eso. Pero bueno, así son los goleadores. Y la única manera de salir de ese bache o de esa mala racha es simplemente trabajar y poder invocar a la ciencia. Y que el técnico lo respalde. Sí, yo creo que el técnico lo va a respaldar. Es importante para un jugador sentir ese apoyo. No, quizás es lo más importante para un jugador sentir que el técnico, a pesar de que hayas hecho un mal partido, en la siguiente fecha te pueda respaldar. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Diego? Sorprendido porque ningún local pudo hacerse fuerte. Cinco empates, tres victorias de las visitas. Sorprendido también por la generación de fútbol de Cristal y su incapacidad de concretar todo eso que hizo en materia ofensiva y con tantas situaciones de cara para Palacios. Es un mal partido de Cristal. Porque a veces hay gente que dice, bueno, el técnico hizo su parte porque el equipo elaboró y llegó. Ya la definición no depende del técnico. No, y le sumas un penal y situaciones claras de gol. Las del primer tiempo, el cabezazo después de errar el penal. Pero más allá de eso, siento que Cristal es un equipo desequilibrado. Quizás eso no le pasa factura en el contexto local, pero cuando va a competir afuera, ahí sí. Porque te enfrentas a atacantes de la talla de Roque Santa Cruz y compañía que sí, te invocan los goles. De hecho, esta semana de Copa Libertadores juega Melgar, juega Alianza, juega Cristal. De Binacional, ¿qué podemos decir? Que es puntero, que no solamente se hace fuerte como local. Hoy lo ha demostrado ante un Atlético Universidad. Arrancó perdiendo. Además tiene poder de recuperación y un 3-2 importante. Pero tiene que demostrar eso, que ha hecho bien como local, enfrentando a clubes bravos. Alianza y Cristal en ese tramo final. Además tiene que sumar en la bolsa de minutos. Está bastante atrasado y tiene que sumar en la bolsa de minutos.